Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a otra conversación más de este ciclo de conversaciones desde la diplomacia europea. Este ciclo como varios de ustedes que nos han seguido ya saben eh busca tener como invitados precisamente a los embajadores de Europa acreditados en México para entrar en este diálogo en esta conversación desde la diplomacia europea y en esta ocasión nos sentimos muy halagados de contar con la presencia de la embajadora de la república de Bulgaria en México la excelentísima señora Milena Georgieva Ivanova que en esta ocasión nos va a hablar sobre el post covid diecinueve y las relaciones Bulgaria y México y para acompañar esta moderación contamos con la presencia de la maestra Ana Martínez a quien le cedo el micrófono muchas gracias y sean todos bienvenidos muchas gracias hola muy buenos días a todos sean bienvenidos a a esta sesión de el ciclo de conversaciones desde la Unión Europea titulada el post covid diecinueve y las relaciones Bulgaria-México eh primeramente quisiera agradecer al centro de estudios europeos y al coordinador damas y morales por la invitación a formar parte de este ciclo y eh dar un agradecimiento especial a la excelentísima señora embajadora Milena Ivanova por estar aquí por venir a compartir sus conocimientos y su experiencia con todos nosotros los interesados en las relaciones internacionales y particularmente en el ámbito diplomático eh les comento cómo vamos a estructurar nuestra sesión del día de hoy y primeramente yo voy a dar lectura al CV de la embajadora posteriormente ella nos va a hablar sobre el tema del post covid diecinueve y eh terminando esta primera parte eh abriremos una primera sesión de preguntas y respuestas por lo que invito a todo nuestro público a plantear sus preguntas en los comentarios de la transmisión en Facebook y con todo gusto le estaremos transmitiendo estas preguntas a la embajadora posteriormente vamos a pasar a una segunda parte de la charla en la que ella nos va a hablar eh sobre información general de Bulgaria y también de la relación eh bilateral con México y entonces abriremos una segunda sesión de preguntas y respuestas al término de esta pues daremos concluida a la sesión y bien eh dicho esto empiezo a presentar el CV de la embajadora la excelentísima señora Milena Georgieva Ivanova es embajadora de la República de Bulgaria en México ha sido funcionaria diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bulgaria desde mil novecientos noventa y nueve donde ha desempeñado diversos cargos tales como consultora legal primero en la dirección legal y luego en la dirección de asuntos consulares fue consul en la embajada de Bulgaria en Beijing China posteriormente fue jefa del sector consular ilegal en la dirección de asuntos consulares y luego fue jefa adjunta y consul de la embajada de Bulgaria en México donde posteriormente fue encargada de negocios después se desempeñó como jefa del departamento consular ilegal en la dirección de asuntos consulares de la cual posteriormente asumió el cargo de directora fue funcionaria diplomática en la dirección de derechos humanos fue jefa adjunta y consul en la embajada de Bulgaria en Dublín República de Irlanda y fue jefa del departamento de derechos humanos en cuanto a su formación académica realiza estudios superiores en derecho en la universidad de Sofía Bulgaria realiza estudios de especialización en instituciones y derecho de la Unión Europea en Barcelona y en la academia diplomática real de España en Madrid además de búlgaro habla español e inglés y bueno sin más preámbulo embajadora le cedo el micrófono para que nos hable sobre este tema del post COVID-19 adelante por favor buenos días a todos quiero agradecer a UNAM y el centro europeo que nos da esta oportunidad de encontrarnos con jóvenes estudiantes que tienen diferentes carreras puede ser de derecho de estudios políticos o otra área humanitaria es un placer estar con ustedes y ojalá nuestra plática sea interesante y útil para para todo el auditorio muchas gracias Ana Martínez para la presentación y entonces si me permite estaba pensando de empezar esta primera parte de nuestra reunión hablando un poco en general acerca de cómo reaccionó mi estado a los primeros digo meses de cuando apareció la pandemia cuáles eran las medidas y las acciones que fueron tomado por parte del gobierno y ya después a acercarnos a con nuestro plan nacional de recuperación y desarrollo post COVID a no tengo buena información o información completa acerca de del auditorio que que en que gramos de las de los estudios superiores están ustedes pero supongo será interesante de explicar al principio a todos ustedes cuál era la pregunta principal cuando apareció COVID no sólo en Bulgaria sino entre todos los miembros de la unión europea la pandemia para nosotros significaba de alguna manera restringir y limitar los derechos principales que todo uno de nosotros y las libertades fundamentales con los cuales nosotros contábamos nosotros somos miembros no sólo de la ONU de la unión europea pero también del consejo de Europa y aplicamos la la carta de derechos humanos del consejo de Europa según la cual no se puede así de tan fácil a limitar los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos bajo ningún contexto entonces la tarea más difícil de nuestro gobierno entonces cuando empezó la pandemia era de cómo reaccionar así que de cumplir con los requisitos legales internacionales al mismo tiempo a cuidar y proteger la salud de los ciudadanos con menos posible restricciones de acuerdo con las disposiciones del convenio de esta carta de derechos humanos del consejo de Europa si un estado miembro decide restringir algunos de los principales derechos como por ejemplo la libertad de libre movimiento no de libre circulación que entonces era algo muy importante para que no se desprende la pandemia y otros claro las muchas incertidumbres que teníamos entonces eran qué es este virus qué tan rápido podíamos acabar con la desinestación si teníamos los medicamentos necesarios cómo y qué tan rápido lo podemos de salir en adelante y quedarnos todo atrás todo esto ayudó en la hora de la toma de decisión si vamos a limitar los derechos de nuestros ciudadanos y si vamos a informar el consejo de Europa que temporalmente no vamos a aplicar algunos artículos relacionados con los derechos principales y libertades fundamentales o de alguna manera tratamos de ser como nosotros nosotros digamos en la mitad dorada no entonces se creó un equipo operativo de médicos y epidemiólogos que monitoraban diariamente la evaluación de la situación no sólo en el país sino en toda Europa y en todo el mundo y ofrecían las formas adecuadas al gobierno para actuar después el gobierno preparó y promulgó un ley especial sobre la introducción de un estado de emergencia en Bulgaria y definitivamente no hemos tomado la decisión de no aplicar algunos artículos de la carta de derechos humanos al consejo de Europa esto era lo más positivo que en aquel entonces podíamos hacer y pensábamos que es la dirección correcta en la cual el estado ha tomado esta 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 decisión entonces la implementación de implementación de esta ley especial con el cual fue introducido un estado de emergencia en Bulgaria ha sido encabezado por el ministerio de salud a cual y el ministro empezó a manejar la pandemia con órdenes especiales por cada mes o cada semana dependiendo de cuánto rápido se desarrollaba la COVID entonces lo primero que esta ley especial durante la la el estado de emergencia introdució por ejemplo como medidas para apoyar y guardar y garantizar los derechos principales de los ciudadanos búlgaros eran por ejemplo de que paran los plazos de los procedimientos judiciales durante la duración de este ley por ejemplo él todavía sigue en vigor y no hemos declarado no hemos terminado con este estado de emergencia que más fue posible con esta ley no se permitían a amparos sobre los salarios o embargo sobre los salarios de los trabajadores porque no han pagado una obligación bancaria las tasas de intereses de los préstamos dejaron de fluir no se pudieron aumentar el precio de los alquileres para el uso de vivienda estatal y municipal los trabajadores tenían el derecho de elegir en qué manera y en qué forma quieren continuar trabajando desde casa o en sus oficinas claro cumpliendo con todas las medidas de sanidad de sanidad y de proteger la salud alrededor de otros colegas al mismo tiempo esta ley especial también introduzco medidas especiales para que se apoyan las empresas y los negocios que entonces han digo sufrido muchísimo y para ayudar a las empresas más afectadas el estado ha adoptado medidas económicas urgentes contra la crisis proporcionando claramente dependiendo del tamaño del negocio del tamaño de la empresa si está operando únicamente en el territorio de Bulgaria o tiene un negocio afuera y recibieron apoyo financiero pequeñas empresas en el marco de programa de innovación y competitividad de la unión europea se ayudó a las personas que realizan actividades de operadores turísticos para compensar las pérdidas en el turismo a causa de la pandemia me parece que este sector de la economía fue afectado lo más grave posible para las pequeñas y medianas empresas que realizan transporte con autobuses por ejemplo también hubo una ayuda el estado prestó una ayuda se introducieron se introdujo un instrumento de corto plazo para apoyar urgentemente a las empresas se adoptó por ejemplo un programa empleo para ti en virtud del cual los empleadores de todos los sectores económicos podían contratar gente que se quedó sin trabajo por el COVID había por ejemplo empresas que han cerrado o que han liberado gran parte de su personal entonces bajo este programa empleo para ti los que podían ofrecer empleo de esta parte de los trabajadores podían hacerlo y bajo el programa en el marco de la unión europea de desarrollo de recursos humanos en el verano del año pasado se adoptó un plan operativo nacional para el abordaje de la pandemia que da los indicadores y hizo un análisis epidemiológicos y evaluó los riesgos y recursos disponibles del sistema de salud para que sean posibles salir y empezar de recuperarse salir de la pandemia y empezar de recuperarse entonces este plan incluye gran parte de las medidas están enfocadas a todos al personal médico especialmente a este parte del personal médico que trabaja y que presta atención médica de emergencia, atención hospitalaria y doctoria y también este plan nacional de manejo de pandemia define el marco estratégico en la atención de la salud para los diferentes niveles de mortalidad que servirá a todas las instituciones, departamentos y organismos para manejo óptimo de la crisis. Si estamos hablando algo que también supongo será interesante para ustedes antes de entrar en el lo más importante en este debate de el día de hoy para nuestro plan de post COVID, el desarrollo post COVID. En Bulgaria nosotros contamos con todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de Salud. El principal problema que se enfrentaron con el cual se enfrentaron las autoridades del país era la el poco deseo de los ciudadanos búlgaros de vacunarse y para superar estas actitudes negativas y acelerar el proceso de vacunación. El gobierno introdujo al 22 en el mes de octubre, el año pasado, así llamado certificado verde. Entonces, si no cuentas con el certificado verde, no se podía entrar en un supermercado, no se podía entrar en una librería, no se podía entrar en un centro comercial. Era obligatorio la gente cuando visitan estos lugares, además de tener este certificado verde, también de presentar una prueba negativa de antígeno o el resultado negativo del PCR. Hoy en día ya este certificado verde las autoridades búlgaras no lo exigen. Entonces, entramos en un periodo cuando poco a poco las medidas se eliminan, pero todavía estamos en el estado de emergencia por el COVID. Entonces, ¿cuál es la situación actual en el país? Las estadísticas, he tomado las cifras para el día de ayer, 23 de marzo. Tenemos un millón, 128 casos confirmados y lamentablemente 36,350 muertos. han sido completamente vacunados desde el inicio de la campaña de vacunación a casi dos millones de personas completamente vacunados y lo que representa casi 30 por ciento de la población. Bulgaria tiene una población aproximadamente como 7 millones de habitantes. Entonces, ¿qué es lo que viene y qué propone Bulgaria para hacer frente a las consecuencias de la pandemia? ¿Qué medidas y actividades se van a implementar para restaurar la economía y otros sectores afectados por la pandemia? Se ha preparado el Plan Nacional de Recuperación y Sostenibilidad. La pandemia de COVID es una prueba sin precedentes para nuestras sociedades y economías. La emergencia de salud pública se ha convertido rápidamente en la crisis económica más drástica de la historia de Europa. Y claro, de Bulgaria también, me parece que de todo el mundo. Desde los primeros días de la pandemia, la Unión Europea tomó medidas para abordar la crisis y también movilizar su presupuesto y garantizar la máxima flexibilidad en su implementación y la aplicación de las normas sobre ayudas de los estados miembros. En mayo de 2020, la Comisión Europea propuso un plan de recuperación europeo y en julio del mismo año, los líderes de los estados miembros acordaron aprobar fondos adicionales como un esfuerzo excepcional para recuperarnos de la pandemia por un monto total de 150 mil millones de euros y el plan se llama Next Generation EU. De conformidad con el acuerdo alcanzado, los estados miembros de la Unión Europea deberían elaborar y presentar planes nacionales de recuperación y sostenibilidad y establezcan su agenda de reforma e inversión para 2026 en seis áreas. Entonces, la Unión Europea puso enfoque en estas seis áreas como transición ecológica, transformación digital, crecimiento y empleo inteligente, sostenible e inclusivo, cohesión social y territorial, salud y sostenibilidad, políticas de próxima generación, incluso la educación y las habilidades. Entonces, el principal objetivo de nuestro plan de recuperación y sostenibilidad es facilitar primero y lo más importante la recuperación económica y sexual de la crisis provocada por la pandemia. Para lograr este objetivo, el gobierno ha desarrollado un conjunto de medidas y reformas que no solo restablecerán el potencial del crecimiento económico, sino que, pensamos también, desarrollarán y aumentarán el crecimiento económico. Esto, a su vez, nos permitirá, a largo plazo, alcanzar el objetivo estratégico de convergencia de la economía y los niveles de renta búlgaros con la media europea. Al mismo tiempo, el plan sienta la base, pone la base para una transformación verde y digital de la economía en el contexto de los ambiciosos objetivos del Pacto Verde Europeo. A corto plazo, la política gubernamental tiene como objetivo aumentar la resiliencia del Sistema Nacional de Salud y mitigar las consecuencias socioeconómicas a través de medidas de apoyo a las empresas y el empleo, así como a garantizar condiciones de trabajo seguras y adecuadas con miras, con una mira en el futuro a arreglar la actividad económica. Las seis áreas con políticas identificadas por la Comisión Europea se grupan en cuatro áreas principales en nuestro Plan Nacional de Recuperación y Sostenibilidad. Bulgaria Innovativa, Bulgaria Verde, Bulgaria Conectada y Bulgaria Justa. El primer grupo, Bulgaria Innovativa, incluye tres componentes, educación y habilidades, industria innovativa, investigaciones científicos e innovaciones. El objetivo de este grupo de medidas y de actividades es aumentar la competitividad de la economía y transformarla en una economía basada en el conocimiento y el crecimiento inteligente a través de medidas en los campos de la educación, las competencias digitales, la ciencia, la innovación, la tecnología y las interrelaciones entre ellos. El primer subjunto en este grupo de actividades, educación y habilidades, el objetivo de la política es, o de las políticas en nuestro Plan Nacional, es incrementar la calidad y el alcance de la educación y formación con énfasis en la adquisición de habilidades analíticas y el desarrollo del pensamiento creativo, aumentando la capacidad de las personas para adaptarse a la transformación tecnológica y cambios en el mercado laboral. Para entonces, todo esto, o como actividades específicas que nos van a permitir alcanzar estos retos, el plan incluye actividades como modernización de las instituciones educativas para un entorno más atractivo y de calidad para el aprendizaje y la innovación, formación en habilidades digitales y creación de una plataforma nacional en línea para el aprendizaje de adultos y también, por ejemplo, establecimiento de centros para el desarrollo personal de estudiantes y jóvenes en apoyo de la rehabilitación sostenible de los municipios. El segundo punto, en esta primera parte de Bulgaria Innovativa, incluye diferentes actividades en el campo de investigaciones científicas e innovativas, innovaciones, disculpe. El objetivo principal es proporcionar un entorno favorable para la realización de nuevos productos y procesos y el desarrollo de empresas innovadoras como un requisito previo necesario para crear una base industrial de alta tecnología que llevará a la economía a una trayectoria nueva y de mayor crecimiento. Y para lograr esto, el plan propone tomar medidas para desarrollo de investigaciones científicas, innovaciones y tecnologías a favor del desarrollo económico y social acelerado del país y también de aumentar la capacidad de innovación en el campo de las tecnologías verdes y digitales. Y si estamos hablando también de otro tercer punto de esta primera parte del plan industria inteligente, el componente tiene como objetivo apoyar el sector industrial en la doble transición y proporcionar un entorno favorable para la realización de nuevas inversiones. Estamos o vamos a estar empujados en desarrollar zonas industriales, parques y territorios similares, atraer nuevas inversionistas en Bulgaria, transformación económica, construcción de un mecanismo de atracción de inversiones industriales y desarrollo de ecosistemas industriales también. La segunda parte de nuestro plan nacional da enfoque en el campo de la economía verde y se centra en medidas y actividades dirigidas a economía bajo en carbono, biodiversidad y agricultura sostenible. La economía bajo en carbono, el principal objetivo de este componente será de reducir la huella de carbono y la intensidad energética de la economía y promover la transición verde mediante la adopción de medidas para aumentar la eficiencia energética de los edificios residenciales, públicos y comerciales, así como promoviendo la producción de energía a partir de fuentes renovables. La investigación y el desarrollo piloto de soluciones energéticas bajo en carbono está también en etapa en Bulgaria, es otra área prioritaria en la dirección de la descarbonización del país. Las medidas concretas que me gustaría mencionar en esta parte para lograr un país, para que logra Bulgaria que sea un país más verde, se van a enfocar acerca de lograr eficiencia energética del parque edificable, programa de financiación, crear un programa de financiación de medidas únicas de energía procedente de fuentes renovables, crear sistemas municipales energéticamente eficientes para iluminación artificial exterior, transformación digital y desarrollo del sistema de información y sistemas en tiempo real del operador del sistema de energía en las condiciones de energía bajo de carbono, también crear un esquema de apoyo y proyectos piloto para la producción de hidrógeno y biogás verdes, también tomar actividades de investigación para el desarrollo de un proyecto piloto de congeneración de calor y electricidad a partir de fuentes geotérmicas, y, claro, establecer un fondo nacional de descarbonización de una… creando este fondo nacional con el cual queremos limitar, digamos, la pobreza energética para los hogares y todas las familias búlgaras que de vez en cuando tienen algunos problemas, digo, de pagar el pago mensual de su electricidad o, digo, si están introduciendo algunos diferentes maneras de tener luz en su casa, así que de ampliar la manera de tener luz, enfocándonos en la diversidad de las maneras de cómo se obtiene esta electricidad. La biodiversidad, el objetivo del componente es asegurar una gestión eficaz de la red ecológica nacional y la protección y restauración ante los ecosistemas y hábitats naturales y especies de importancia europea y nacional para frenar la pérdida de diversidad biológica. Y acerca de la agricultura sostenible, este componente tiene como objetivo aumentar la gobernanza sostenible y la competitividad del sector agrícola a través de medidas para mejorar la sostenibilidad económica de las explotaciones agrícolas y la industria en su conjunto en el contexto del cambio climático y la preservación de las características ambientales. Si estamos hablando del tercer punto o tercera parte de nuestro plan nacional, obviamente viene el tema de la conectividad. Entonces, esta parte cubre las políticas para el desarrollo de la conectividad digital y de transporte y el desarrollo local. Destaca el aumento de la competitividad y el desarrollo sostenible de las regiones del país como mejorar también de transporte y la conectividad digital. La conectividad digital y de transporte enfoca medidas para construir una infraestructura digital moderna y segura y superar los desequilibrios territoriales asociados con la expansión del acceso de la mancha. El principal objetivo de las medidas establecidas en la política de conectividad del transporte es reducir la huella de carbono del sector del transporte mediante inversiones en la modernización y digitalización del segmento ferroviario. Nos gustaría y está programado según el plan desarrollar e implementar un marco normativo eficaz a utilizar eficiente el espectro de radiofrecuencia y crear un entorno de inversión favorable. Nos gustaría también al final de este periodo hasta el 2026 garantizar una conectividad de transporte sostenible mejorar la seguridad vial mediante la creación de condiciones para una gestión sostenible de la misma seguridad finalizar por ejemplo la construcción de línea 3 del metro en Sofía comparando con la Ciudad de México digo la capital de Sofía tiene como 2 millones de habitantes entonces es una capital pequeña comparándola con la Ciudad de México por el momento cuenta con dos líneas del metro y estamos bajo la construcción de la línea número 3 que va a permitir a los ciudadanos y los visitantes de la ciudad de tener una manera rápida de moverse en diferentes partes de la capital el desarrollo local local que también forma parte del punto en el plan relacionado con la conectividad propone los requisitos para aumentar la competitividad y el desarrollo sostenible de las regiones del país y también para promover el desarrollo local por el momento puedo compartir con ustedes no sé cuánto de ustedes tienen cualquier conocimiento de Bulgaria pero la parte oeste la parte central y la parte este se puede decir que son las las zonas más desarrolladas en Bulgaria así que el gobierno y los esfuerzos de de las autoridades competentes es de dar un impulso de que se desarrolle también el resto del país lo más importante para nosotros es de desarrollar la parte noroeste junto con la frontera de Serbia y Romania y también la parte sur con la frontera con Grecia y República Norte de Macedonia entonces el único el último módulo de este plan está enfocado en en la en la justicia en la igualdad en todo que está relacionado con el estado de derecho y la democracia incluye un entorno empresarial enfocado en el entorno empresarial salud inclusión social estos son tres áreas que el plan piensa que debemos de continuar nuestros esfuerzos a desarrollarlo y a hacerlo mucho mejor el enfoque aquí está en las personas desfavoreciadas para lograr un crecimiento más inclusivo y sostenible y una prosperidad compartida compartida para todos si estamos hablando acerca de entorno de negocio lo más importante para nosotros es lograr un fortalecimiento efectivo del potencial del crecimiento económico y aumento de la resiliencia de la economía búlgara abordando los desincentivos en el entorno empresarial y desarrollando el potencial del gobierno electrónico para incorporarlo entonces estamos muy interesados de finalizar el sistema unificado de información en el sistema judicial entre los tribunales estamos muy interesados de tener un mayor desarrollo de los sistemas de información de los tribunales para los excesos de los ciudadanos también mejorar la calidad y sostenibilidad de las políticas de seguridad y anticorrupción y apoyar la transición ambiental nos gustaría también asegurar un entorno informativo y administrativo adecuado para la implementación del plan de recuperación y sostenibilidad si estamos hablando de inclusión social un tema muy importante para nuestra sociedad y por esto el plan está empujado a promover la inclusión social de grupos vulnerables como personas con discapacidad a gente jubilados los niños personas y familias que están con pocas con pocos recursos financieros y aumentar la calidad y ampliar el enlace de los servicios sociales prestados introduciendo enfoques integrados en la prestación de estos servicios así como el desarrollo de los servicios integrados acerca del cuidado de salud el objetivo principal de este componente es mejorar la capacidad del sistema de salud para dirigir las actividades en la salud pública aumentar la resistencia del sistema de salud y así como aumentar el acceso de la población a una salud de calidad y cuidado oportuno quiero también un poco aquí solo para su conocimiento dar información que en nuestro país existe así llamado seguro de salud obligatorio que se paga por parte de los empresarios o de las compañías o de las autoridades estatales y el trabajador tiene el derecho si está si cuenta con este este esta póliza de salud y con este seguro de salud entonces cualquiera cualquier cheque médico no importa si estamos en una situación de urgencia o un cheque normal regular para ir y ver cómo está mi situación de salud están gratuitos entonces y aunque hay personas que no están no cuentan con este seguro de salud obligatorio en Bulgaria en casos de emergencia el gobierno toma toma cuenta de este estado de emergencia y cubre los gastos de las personas que no cuentan con este póliza de seguro pero necesitaban una ayuda médica de urgencia entonces en el cuidado de salud las medidas que propone el plan para que se tomen en cuenta y se trabaja en este sentido es la modernización y el desarrollo de la atención psiquiátrica es algo importante para nosotros porque todavía no hemos logrado los niveles más alto de prestación de este tipo de atención médica en el campo psiquiátrico a todos los pacientes en Bulgaria digo no hemos logrado de alcanzar las niveles más altos mientras los países de la Unión Europea nos gustaría mucho construir un sistema para brindar atención médica de emergencia por vía área algo que con lo cual no contamos y también de construir una plataforma digital nacional de diagnóstico médico nos gustaría mucho también al final del término de este plan de que tengamos mecanismos de captación y retención de personas en el sistema de salud y su realización profesional desgraciadamente esto para nosotros es un problema porque tenemos un muy alto nivel de enseñanza médica pero desgraciadamente después los jóvenes cuando terminan su licenciatura en la Universidad Médica de Sofía deciden hacer una práctica en el país miembro de la Unión Europea y así quedan y digo es un gran gran movimiento de recursos laborales desde Bulgaria a otros países de la Unión Europea y por eso estas medidas están enfocadas en este plan esto es por mi parte acerca de nuestra primera parte de esta conversación el día de hoy ojalá era interesante y ojalá esta información era capaz de darle una idea que pasa en Bulgaria el día de hoy donde estamos y qué medidas ya hemos planeado de tomar para salir del post COVID y continuar con nuestro desarrollo económico sostenible muchas gracias embajadora sin duda si ha sido una intervención muy interesante gracias por habernos planteado de manera muy puntual cuáles fueron las medidas que el gobierno de Bulgaria tomó durante esta crisis del COVID 19 y también muy interesante ver todo este plan con todas aquellas medidas que se estarán implementando y que tienen pues objetivos muy concretos bueno sin duda esto representa diversos retos pero seguramente se irán enfrentando desde el aprendizaje que ha dejado este periodo y bueno para pasar a esta primera sesión de preguntas y respuestas tenemos algunas preguntas que nos ha compartido la audiencia primeramente sobre esta etapa de enfrentamiento de la crisis nos preguntan cuáles fueron los factores que influyeron en la diferencia que existía entre el porcentaje de población inmunizada en Bulgaria en comparación con el promedio de los estados de Europa del Este a mediados de 2021 esta tuvo que ver con la población con el acceso a las vacunas o a la distribución y cómo esto influyó en el ritmo de inmunización para la movilidad nacional e internacional así como el retorno a la normalidad sí claro es una pregunta muy interesante gracias por ella como ya primero le comenté nosotros estamos como población alrededor de 7 millones al principio de la pandemia las ciudades más afectadas eran claro la capital y otro cuatro que están en el centro del país y digo situados al mar negro ya después la pandemia tomó todo el país las medidas que se tomaron desde el principio eran digo medidas iguales como todo el mundo decidió de tomar utilizar cubrebocas tener una distancia sana entre nosotros gran parte de la administración los trabajadores decidieron salir y trabajar desde casa y de aquí en adelante ya todo lo que estaba dirigiendo acerca de las medidas que debemos de tomar cómo debemos de actuar si vamos a poner algunas medidas específicas eran dirigidas por este consejo disculpe se me escapó la palabra nacional que estaban que estaban contenidos únicamente con médicos y epistemológicos entonces usted todo el mundo sabe y recuerda que lo más difícil era entonces en Italia era como que no saber qué hacer qué pasa esto es por primera vez entonces en Bulgaria nunca se han tomado medidas tan drásticas por ejemplo que no salir de casa lo que podemos lo que pudimos hacer es dar una prioridad a la gente jubilados a las padres con niños pequeños entonces cada día todo ellos tenían únicamente ellos el derecho de entrar en un en una tienda o para ir a hacer compras de diferentes digo de comprar productos de primera necesidad y también de entrar en las y utilizar las farmacias esto era como entre 8 y 10 cada mañana en un periodo de en este en este ritmo estábamos como 3 4 3 4 meses no dar prioridad a este a este grupo de población y ya después el resto de 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 la gente en en Bulgaria acerca de vacunación de verdad era un problema porque desgraciadamente es una parte de nuestra de nuestro pensamiento de nuestra característica como como gente tenemos duda en todo y en literalmente entonces era muy difícil del gobierno de explicar por qué se necesita de empezar a vacunarse que esto es una de las medidas más importante para disminuir los los casos así que ya poco a poco la gente empezó a vacunarse pero gran parte todavía sigue no vacunada porque yo le comento si hasta hasta ayer éramos como 30% de toda la población esto significa que necesitamos mucho más para lograr el pleno la plena vacunación de la población otra cosa que por el momento no es algo urgente en Bulgaria digo los los padres no tienen y no están en prisa y no quieren tanto de vacunar a los niños entonces están esperando a ver cómo se desarrolla la situación si será obligatorio si no y vamos a ver lo que no pasó en Bulgaria por ejemplo como aquí en México lo tenían desgraciadamente es esta parada de dos años de no ir y estudiar así que las escuelas en Bulgaria se abrieron poco a poco desde el inicio del año pasado y bueno el Ministerio de Educación Pública junto con el Ministerio de Salud introducieron un mecanismo un plan de monitoreo de la situación en las escuelas así que para que se toman medidas adecuadas si por caso aparece o aparecen niños con COVID muy bien de acuerdo muchas gracias tenemos otro grupo de preguntas que están enfocadas ahora en la implementación de este plan nos preguntan cuáles son los retos obstáculos específicos que les impone la situación actual de Bulgaria para implementar este plan nacional de recuperación y sostenibilidad en este mismo orden nos preguntan cuál ha sido la recepción de estas medidas por parte de la población y si han participado para la elaboración del plan igualmente cuál es el mayor reto que enfrenta específicamente la implementación de estas medidas para la inclusión social de los grupos vulnerables en la prestación de servicios en el sistema de salud ¿me pueden repetir disculpe la tercera pregunta acerca de los grupos vulnerables? claro que sí ¿cuál es el mayor reto que enfrenta Bulgaria al implementar estas medidas en cuanto a la inclusión social de los grupos vulnerables para la prestación de servicios en el sistema de salud? sí acerca de la primera pregunta si la apunté bien si tenemos o cuáles son las dificultades para empezar a implementar o durante el implemento de este plan no le expliqué que según las reglas de la unión de la comisión de la unión europea cada país cuando presenta su plan en el caso de Bulgaria también con estas medidas el plan debe de ser aprobado por la unión europea porque para que el estado puede contar con un con un fondo de dinero adicional más que el estado búlgaro está previsto de 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 implementar así que nosotros todavía estamos en esta fase de que esperamos que Bruselas nos otorgan este plan están de acuerdo porque a veces deben de revisarlo muy detalladamente y si piensan que algunas medidas algunas áreas de acción no cubren con estas seis áreas que ya le había mencionado que son importantes de la unión europea entonces debemos de corregirlo enviamos de nuevo pero ya estamos en el final de este proceso para empezar a implementarlo así que no puedo decir que tenemos dificultades estamos en espera que nos dan luz verde desde Bruselas para contar con el dinero por parte de la unión europea junto con el dinero que hasta que el estado ya había había contemplado acerca de cómo se elaboró el plan y si participaron si participó por la sociedad civil claro primero todas las medidas están fueron elaborados por todos los ministerios en Bulgaria de todo el gabinete del gobierno y el proyecto fue puesto según nuestras reglas administrativas cualquier proyecto de ley programa o plan nacional se pone para consulta ciudadana en la página web oficial de nuestro gobierno y aquí queda abierta toda la información para que la gente y otras partes interesadas dan sus opiniones sugerencias lo que sea así que sí esto se hizo y acerca de los retos más grandes para los grupos vulnerables del presentación en el sistema en el sistema de salud es mi opinión personal otra vez empezando la respuesta no sé cuánto bien conocen el país y qué conocimientos tienen acerca de Bulgaria pero hay gente que viven en las áreas de campesinas que están enfojados únicamente en su vida en su trabajo en el campo y como que no piensan que de ser de tener un seguro de salud es tan importante y entonces cuando aparece un problema entonces esta gente como no cuentan con un seguro de salud ya aparecen los problemas para ellos claro que el sistema de salud cubre los gastos y no dejamos a nadie detrás y no dejamos a nadie que sea bien atendido pero esto será para mí el reto más grande de cambiar el modo de pensar a esta gente en las áreas rurales no le tenemos tanto pero claro que hay que prefieren quedarse allá trabajar en el campo no ir en la ciudad ni siquiera salir desde Bulgaria pero siguen su propio ritmo de vida y esto para mí será lo más importante de cambiar su pensamiento y de explicar por qué es importante de tener un seguro de salud aunque los pagos cualquier persona por ejemplo si no está asegurada por parte de su patrón laboral puede asegurarse por su mismo y el monto mensual es de casi 300 pesos entonces pagas 300 pesos estás asegurado tienes esta póliza de seguro de salud y si pasa algo vas a entrar en un hospital y te hacen todos los cheques sin pagar ni un centavo adicional porque ya estás asegurado de tu salud muy bien embajadora ahora vamos a hacer dos preguntas más para después continuar con la segunda parte de esta sesión van dirigidas ya de forma más específica a estas seis áreas del plan en cuanto a Bulgaria Verde nos preguntan qué energías renovables pueden ser las indicadas para desarrollarse en Bulgaria y en cuanto a Bulgaria Justa nos preguntan si existen planteamientos con perspectiva de género en el plan esto porque a partir de la pandemia que se afectaron a diferentes sectores de las sociedades en este caso de manera específica a las mujeres de Bulgaria qué medidas se podrían tomar dentro de este plan gracias otra vez por las preguntas muy interesantes acerca de las energías renovables en el Bulgaria no contamos con estas posibilidades con las cuales cuenta México empezando con el clima posición geográfica y todo eso así que en Bulgaria hay dos tipos de energías renovable o verde que estamos desarrollando esto esto es la producción de energía de estos de viento no sé cómo se llaman discúlpenme y el otro son los paneles solares estos son las dos energías diferentes de lo que contamos con una con una central atómica es otro otro rumbo en el cual también la sociedad está dividida si debemos de desarrollarlo ampliarlo o cerrarlo por completo y quedarnos únicamente con las energías renovables claro claro que contamos también con fábricas de producción de termoeléctricas y también que utilizan carbón entonces todos ellos que utilizan carbón ya estamos casi al final de parar de utilizarlo pero todavía este proceso está en marcha y se llevan las digo las discusiones entre los empresarios el estado y la sociedad civil para ver cómo se puede aclarar y resolver este asunto y acerca del género y con el foque de la mujer claro que las medidas en general en el plan nacional de recuperación y sostenibilidad están gran parte de ellos de alguna manera conectadas y están enfojadas en la salud en el sistema de salud están enfojados en la digitalización de prestación de diferentes servicios pero por el momento en este tiempo todavía como sigue la aplicación de la ley especial con la cual se introdujo esta situación de emergencia el estado todavía está apoyando gran parte de las familias jóvenes de las mujeres por un lado que si se quedaron en casa y pararon de trabajar se pagan algunos préstamos sociales adicionales si la mujer tiene el deseo de ir y trabajar pero no hay alguien que cuidar a los niños porque por ejemplo los jardines están cerrados o alguna escuela por caso de COVID entonces en estas familias y a estas mujeres el estado presta una ayuda adicional moviendo gente no gente desempleados en pavor y en ayuda de estas familias de estos padres jóvenes que quieren salir de casa que quieren continuar a trabajar pero no hay alguien que cuidar a sus niños también estamos tomando en cuenta si la mamá está soltera no tiene otros familiares o amigos que le ayudan se hacen algunos pagos adicionales también para apoyar su desarrollo personal así como el cuidado de los niños así que es una gran variedad incluso las mujeres empresariales por ejemplo que acaban de abrir un negocio justo antes de la pandemia y entonces ¿qué hacer? no lo puedes dejar porque no tienes fondos no hay recursos con que vivir y entonces el gobierno también el estado apoya a estas mujeres que abrieron sus negocios junto a la pandemia para que sea posible continuar en adelante con sus planes muchas gracias embajadora si resulta muy interesante ver pues lo que lo que se está haciendo en esta en este tema de género y en general creo que para México resulta muy interesante para la audiencia también pues ver qué se está haciendo en otras partes del mundo y bueno vamos a continuar con la segunda parte de esta conversación para que nos platique si es tan amable de un poquito más sobre Bulgaria y también sobre la relación entre entre Bulgaria y México por favor con mucho gusto y qué lástima que no estoy frente de la auditoria para ver cuánto de ellos saben algo de Bulgaria o si alguna vez visitaron esta parte de Europa si viajaron a Bulgaria así que me gustaría dar una información en general a qué somos donde estamos y ya después hablar acerca de las relaciones bilaterales así que estamos situados situados en la parte occidental de Europa a suroeste con la frontera con Turquía el Mar Negro Serbia República Norte de Macedonia Rumanía nuestra frontera norte es el río Dunavio al este estamos con la frontera con Mar Negro algunos científicos e historiográficos consideran que Bulgaria es el estado más viejo en Europa el estado como tal fue fue crecido no sé qué palabra utilizar en 681 año 681 entonces siglo 7 un siglo después ya contábamos con el alfabeto sírlico con nuestra lengua propia que la estábamos hablando el día de hoy también que se habla también en Serbia la mitad en norte de Macedonia en Rusia también y después la situación como tal de nuestro estado durante todos los siglos del desarrollo de este mundo es muy importante desde punto geopolítico entonces estamos exactamente en la crucijada entre este y oeste y por ejemplo cuando empezaron las estos movimientos de imperio romano Bulgaria era parte de era la provincia muy famosa del imperio romano por ejemplo con las aguas termales que se pueden encontrar el día de hoy también en Bulgaria así que todos los imperadores romanos ahí construyaban sus casas de campo o digo donde pasar las vacaciones ya después vinieron los griegos vinieron los turcos así que tratando siempre de estar en el mero centro de la vida política cultural del desarrollo mundial si así lo puedo decir y esto desgraciadamente nos cuesta mucho porque siempre debemos de de luchar para tener una libertad digo no libertad de ser como estamos de libertad de expresar quienes somos y libertad de guardar toda la riqueza de la cultura y de la historia que tiene hoy en día Bulgaria este follete que Ana Martínez nos va a presentar durante yo estoy hablando da una idea de diferentes lugares turísticos históricos arqueológicos que hoy en día tenemos en nuestro territorio las relaciones con México la tenemos desde 1938 el año que viene vamos a festejar 85 años de establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países cuyas relaciones desde el principio digo eran muy activas hasta llegando el año 1989 con todos los cambios en Europa cayó el muro de Berlín cayó también el sistema socialista y desgraciadamente este año México decidió desterrar su embajada en Bulgaria por razones financieras todavía no la tenemos regresado desgraciadamente y desde 1989 se quedó solo la embajada de Bulgaria aquí en México nuestro país se cubre desde su embajada en Hungría esto no es algo fatal pero claro es mucho mejor tener la embajada de México en Sofía que nos va a permitir mantener las relaciones mucho más densas y atractivas y visibles y bien desarrolladas así que los principales áreas de trabajo aquí en embajada en el plan bilateral claro que tratamos de mantener un diálogo político regular también estamos empujados de desarrollar y ampliar el comercio bilateral entre los dos países y también claro al tercer lugar pero no tercer de importancia es en el campo de cultura y educación estos son las áreas principales de nuestro intercambio bilateral y estamos junto con mis colegas aquí en la embajada muy dedicadas de continuar desarrollándolos incluso de tener un contacto más regular con todos ustedes jóvenes que están interesados de viajar de aprender cosas nuevas de tener una idea un poco diferente de cómo se ve Europa especialmente en este parte de la Unión Europea aquí podemos ver algunos de los tesoros con que está famosa Bulgaria con el yogurt con el aceite de rosa y con todos los monumentos arqueológicos todos los tesoros de oro que fueron encontrados en nuestras tierras uno de ellos que fue encontrado cerca de la ciudad de Barna situada al Mar Negro era un tesoro de oro procesado que según los científicos es el oro procesado más antiguo en nuestro mundo y que data muy probablemente como de cuatro mil años antes de Cristo podemos ver el segundo o el otro lo siguiente de este a ver ok esta parte nos muestra algunos de las ruinas que datan de la época de los tracios que vivían en nuestros territorios entonces y también tenemos ejemplares de algunas de las piezas de oro que han encontrado que se han encontrado en nuestro país hay muchos monasterios nosotros somos ortodoxos no somos católicos somos ortodoxos así que nuestras iglesias están muy de color pintadas por dentro están completamente diferentes con con los catedrales y las iglesias en general digo católicas porque aquí en México también he encontrado algunas iglesias que están muy bien pintadas y era algo muy interesante para mí encontrar algo parecido aquí en México podemos ver el siguiente ok aquí hay varias fotos le digo en el mero centro pueden ver unas de las ajá esto es parte del monasterio de Vila con todos estos con todas estas pinturas el monasterio de Vila está bajo la protección de UNESCO es un monasterio muy viejo con gran importancia durante la liberación de imperio turco en Bulgaria y también pueden ver diferentes paisajes o fotos de aldeas típicas búlgaras construidas durante el renacimiento búlgaro y también al lado izquierda pueden ver las ruinas de un templo romano como teatro que hoy día se utiliza durante el verano de dar diferentes conciertos o teatro se encuentra en la ciudad de Plovdiv donde hay muchas ruinas de la época romana podemos ver el siguiente otra cosa que tenemos muy de cerca con ustedes los mexicanos claro es el frijol la sopa de frijol puedo decir es una comida muy típica plato nacional de Bulgaria junto con él está el queso búlgaro queso blanco que es completamente diferente no lo podemos conseguir y no lo podemos encontrar aquí en México es algo que nos falta también el yogur búlgaro ustedes saben que este yogur únicamente se hace en Bulgaria porque las condiciones naturales de naturaleza dan la posibilidad que existe una bacteria que hace el yogur y la bacteria se llama basilicus bulgaricus entonces no hay nada que ver con el yogur griego o con otro tampoco el queso búlgaro hay que ver con el queso feta las ensaladas tenemos un montón de ensaladas es algo muy típico para nosotros por ejemplo ustedes los mexicanos cuando tomen la tequila la tomen así puede ser un jugo de naranja o un jugo de jitomate algo así nosotros siempre cuando empezamos sentamos en la mesa y empezamos a tomar nuestro nuestra bebida fuerte que se llama raquía es casi como tequila pero un poco con un más alto grado de alcohol es obligatorio de comer ensalada la vanitza aquí en el mero centro es otra comida muy típica las viñades que los tenemos y diferentes tipos de vino vulgaria es uno de los productores muy importantes en europa de vino desgraciadamente muy en ocasiones especiales podemos encontrar algo aquí en el mercado mexicano podemos ver la siguiente por favor si hay ajá un poco de naturaleza al lado izquierda hay un lago en la montaña de rila es un conjunto de lagos se llaman los siete lagos de una altitud de 2700 no tenemos las montañas como en méxico nada de eso pero es un centro energético muy muy interesante muy fuerte y es un lugar muy lindo para pasar el fin de semana allá al lado derecha es una cueva que se llama los ojos de dios en la montaña una de las montañas más jóvenes en Bulgaria que guarda enormes tesoros desde épocas antiguas que todavía desgraciadamente o bueno por una buena razón no la hemos encontrado está hay varias excavaciones estamos tratando hemos encontrado una antigua ciudad de los tracios que que data más de tres o cuatro mil años ante cristo la siguiente por favor la nieve es algo que me falta aquí en méxico también durante el invierno tenemos muchos lugares donde la gente que está fan de este tipo de deporte le puede practicar no sé si tenemos otros es lo último cierto ok ajá hemos llegado también de spa es un nuevo tipo de turismo estamos llenos con lugares de agua mineral de este tipo como por ejemplo ustedes tienen todos los cenotes que se encuentran en Yucatán nosotros contamos con algo parecido pero también con diferente calidad diferente temperatura de agua mineral y también de diferentes componentes que beneficia el curamiento de diferentes enfermedades la siguiente por favor ok tenemos una muchacha que trae un traje típico búlgaro durante la cosecha de la rosa la calidad del aceite de rosa de bulgaria siempre está toma uno de los primeros lugares mundiales como calidad y hoy en día en todos los perfumes que ustedes compran tienen un poquito de aceite de rosa de aceite de rosa búlgaro la algunos costumbres por ejemplo al lado derecha todas esta gente con las máscaras es un costumbre muy interesante siempre pasa al final del invierno es como esta gente tiene muchos timbres alrededor de su cintura entonces ellos andan y bailan y con el ruido que sacan todos estos timbres como que quiere que salga lo malo de la casa de nuestra vida y que viene la primavera con todo lo bueno con todo el renacimiento que da esta estación la siguiente si tenemos bueno empecé con nuestra posición geográfica en esta parte de Europa con nuestros vecinos dos de ellos romania y grecia forman parte de la unión europea serbia y república norte de macedonia y turquía también están en el proceso de negociación y está el mar negro y muy bien embajadora muchas gracias por esta enriquecedora presentación de de Bulgaria que mejor que conocer un poco más sobre la cultura la naturaleza las costumbres pues de primera mano creo que para todos nosotros ha sido una sesión muy ilustrativa de mucho aprendizaje y tenemos también aquí algunas preguntas que han surgido para conocer un poquito más sobre el tema y primeramente sería dada la gran riqueza que posee Bulgaria en todos sus sentidos ¿qué instrumentos puede utilizar para incrementar y proyectar aún más su imagen frente al mundo? En esta misma pregunta nos comparten ¿cuál es el papel que ocupa exactamente en Europa y qué elementos comparte con México en materia como la cultura y la educación? Los instrumentos para ser más visibles aquí en México digo porque la embajada también cubre todos los países de América Central incluyendo hasta Panamá entonces es un gran perímetro y nosotros solo aquí posicionados en la Ciudad de México es un poco difícil de que la gente te conozca entonces al principio del año pasado hemos tomado la decisión de utilizar el instituto de así llamados consules honorarios pueden ser mexicanos o ciudadanos búlgaros que viven en México para que representan sean unos oficiales representantes del nuestro país y junto con la embajada ser posible empezar a salir de la Ciudad de México y empezar a promover la cultura la historia que ofrece nuestro país en diferentes estados de República Mexicana acerca de los proyectos culturales y de educación claro que en el si estamos hablando de la Unión Europea todos conocemos el programa Erasmus intercambio de estudiantes también acerca de la movilidad estudiantil estamos muy interesados de establecer contactos con diferentes universidades aquí en México hemos empezado este proceso con el Tecno de Monterrey están en comunicación de establecer relaciones con tres universidades en Sofía para hacer posible y dar la oportunidad de los estudiantes de viajar y conocer un poco de nuestro país y también claro si en el campo de cultura estamos muy interesados de tener proyecto acerca de las redes de los institutos culturales de los países miembros de la Unión Europea porque estos proyectos de alguna manera se apoyan con recursos por parte de la Unión Europea y es mucho más fácil para los Estados miembros que tienen pocos recursos o cuentan con poco personal de hacer posible que presentan la riqueza y todo lo que tenemos en el ámbito cultural desde Bulgaria digo aquí en México ok otra de las preguntas que tenemos también en cuanto a la relación comercial entre nuestros países cuáles podrían ser las oportunidades en esta materia que puede haber entre México y Bulgaria hay muchas oportunidades lo más importante es de establecer relaciones y demostrar interés entre compañías mexicanas y búlgaras en este sentido también estamos trabajando junto con diferentes cámaras de comercios aquí en México junto con nuestra cámara de comercio y el ministerio de economía por el momento no tenemos una no puedo proporcionar datos concretos disculpenme acerca del intercambio comercial en los últimos en la última década tengo conocimiento que este intercambio aumentó como principalmente México importa desde Bulgaria algunas partes mecánicas de juegos en diferente tipo de juegos también algunas partes de instrumentos médicos en la para uso en los hospitales y por parte de también algunas algunas comidas para animales pero no sé qué exactamente y por parte de México lo que exporta México a Bulgaria claro primero es la la cerveza corona la tequila el mezcal y algunos componentes también de uso en la farmacia gracias en este orden de ideas cuáles serían los retos que enfrentaría la relación bilateral para poder lograr estrechar estos vínculos o incrementar el intercambio tanto político comercial y ejecutar proyectos inclusive de inversión disculpe me puede repetir otra vez la pregunta porque se aprendió una alarma en la casa aquí de cerca y casi no escuché nada claro que sí en este mismo sentido cuáles serían los retos que enfrenta la relación entre México y Bulgaria para lograr estrechar los vínculos incrementar los intercambios políticos y ejecutar incluso proyectos de inversión sí claro estamos bueno no la embajada estamos trabajando pensamos que los dos países como que no están bien informados acerca de las condiciones y las posibilidades que cada uno de los países ofrece en el campo de inversión así que estamos trabajando para establecer contacto entre las autoridades competentes de Bulgaria y México dar de conocerse presentar información a ver qué pasa en Bulgaria cómo son las condiciones allá y al revés qué pasa aquí en México y acerca de las de las visitas o de las relaciones políticas claro que lo más interesante para nosotros es de ser posible mantener un diálogo político activo y regular primero por la pandemia y después el año pasado tuvimos una jornada muy grande electoral en Bulgaria por tres veces debíamos de tener de organizar elecciones parlamentarias no hubo posible de que se forma un nuevo gobierno al final lo logramos este año pero desgraciadamente esto también era un obstáculo que no nos permitió de explorar aunque el COVID no permitía de viajar y verse en persona pero estamos el siglo 21 así que no debemos de tomar esto más como una excusa que las cosas no funcionen sino debemos de trabajar un poco más duro para lograr todo esto de acuerdo y bueno para finalizar tenemos una pregunta un poquito más personal que dice ¿cuál ha sido su mejor experiencia en México en cuanto a lugares que ha visitado en cuanto a gastronomía y también en el ámbito profesional? Ah yo estuve aquí en México desde 2008 hasta 2012 y ahora por segunda vez estoy en el país así que durante mi primera estancia he viajado muchísimo porque esto es la única manera de que un extranjero puede tener una idea del país tan enorme ¿no? así que me encantan la parte sur de México me encanta la parte central me encantan todas las partes de este bonito y lindo país no conozco tan bien el norte pero claro ojalá tengo la posibilidad de ir y viajar y la cocina mexicana es muy variable entonces hay gran diferencia si estás en la ciudad de México si estás en Oaxaca o te vayas en Nuevo León y Jalisco pero toda esta riqueza me agrada mucho y estoy muy feliz de que por segunda vez tengo esta oportunidad de estar en México ok bueno pues muchísimas gracias embajadora por habernos acompañado la audiencia le envía felicitaciones y agradecimiento también por tan excelente presentación y bueno pues agradezco también al centro de estudios europeos por el esfuerzo en realizar esta sesión le cedo el micrófono al coordinador Damas Morales para que nos regale un mensaje de despedida muchísimas gracias por su intervención embajadora realmente ha sido muy ilustrativo me quedé impresionado con este pago del seguro de 300 pesos y con este ya tener acceso a una serie de elementos y de apoyos de salud sin un costo adicional creo que son políticas públicas de las cuales otros países incluido México podríamos ir aprendiendo lecciones comunes de una parte y de otra parte no sabía esto del aniversario que me parece bastantes años mucho más que los que pudiéramos tener con otros países de relaciones diplomáticas a ver embajadoras si para el próximo año pudiéramos organizar un par de eventos en el marco precisamente de la conmemoración de estas relaciones diplomáticas entre ambos países yo le agradezco muchísimo su participación en este ciclo de conversaciones desde la diplomacia europea agradezco a quienes nos estuvieron acompañando el día de hoy y sus excelentes preguntas y por supuesto a nuestra moderadora Ana Martínez a todos un gran abrazo y nos despedimos muchas gracias a todos muchas gracias a todos ustedes si me permiten solo algunas palabras para el final estoy muy agradecida de todos los jóvenes de todos los estudiantes que decidieron estar con nosotros el día de hoy perdieron casi hora y media de su tiempo valuoso así que muchas gracias y si me permiten hacer un entre paréntesis de todo lo que está pasando ahora en Europa son tiempos muy difíciles para nosotros todos los europeos y deseo a los estudiantes de UNAM que nunca sean en una situación como tal de ser obligados de salir de su casa de dejar sus estudios y ir en otros países en búsqueda de su seguridad por el momento tenemos más de 40 mil personas de Ucrania en la búsqueda de una seguridad en un país seguro como es como es Bulgaria estoy segura que están siguiendo muy de cerca cómo se desarrolló cómo se desarrolla la guerra desgraciadamente nadie de nosotros he pensado que podemos vivir en el siglo XXI algo parecido México queda muy lejos del continente europeo pero como jóvenes creo que están con todos aquellos en este momento y que lo toman muy de corazón todo lo que pasa allá y que tienen una posición muy firme y muy fuerte gracias a todos ustedes muchas gracias por su comentario de cierre embajadora muchas gracias hasta luego gracias